Oh 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 Que miren sus ojos Que ya ni nos ven Están distraídos Quién sabe con quién Tan indiferentes Somos para ellas Solo una mirada Hasta las estrellas Vivir con esta sensación Se siente Vivir sin conexión Ser transparente Somos tan invisibles Amores imposibles Invisibles Como una canción Invisibles Ellas irresistibles Insensibles Imposibles Una ilusión Oh 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 Ignora si llego Si vengo me voy Les hablo al oído Ni saben quién soy Ni saben quién soy Y sigo esperando Que alguna vez Les pase lo mismo Que importan después Vivir con esta sensación Se siente Vivir sin conexión Ser transparente Somos tan invisibles Somos tan invisibles Amores imposibles Invisibles Como una canción Invisibles Ellas irresistibles Insensibles Imposibles Una ilusión Insensibles Es imposibles Una ilusión Oh 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 Vivir con esta sensación Se siente Vivir sin conexión Ser transparente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!